Hola amigos, bienvenidos a Dentalk Pro. Soy el doctor Simón Bardiñez. ¿Sabías que uno de los mayores desafíos de la implantología no es la colocación del implante en sí, sino lo que puede suceder años después? Estoy hablando de la perimplantitis, una complicación que afecta al 24% de los pacientes y que tiene un impacto devastador, no solo en su salud, sino también en la economía y reputación de las clínicas dentales. Lo que te voy a contar hoy no es solo alarmante, es también un dato único y basado en uno de los estudios más interesantes y completos sobre este tema. Presta atención porque esta información puede cambiar la forma en que gestionas tu clínica. La perimplantitis no es solo una enfermedad, es una amenaza silenciosa. En los primeros 5 años tras la colocación de un implante, afecta a uno de cada 4 pacientes y uno de cada 5 implantes. Pero lo que muchas veces no vemos es el coste oculto que conlleva, desde los 300 a 500 euros en materiales para tratar cada caso, hasta las 4 horas de sillón que se necesitan de media. Y esas 4 horas no son solo tiempo perdido, representan un coste de oportunidad que puede llegar a ser de 2.000 a 4.000 euros por paciente. Ahora, aquí está el verdadero impacto. El tiempo que inviertes en tratar una perimplantitis no solo te cuesta dinero, sino que podría haber sido usado para realizar procedimientos más rentables, como la colocación de nuevos implantes. En esencia, esta patología está drenando los recursos de tu clínica, incluso si no lo notas directamente. Y no hablemos solo del dinero, piénsalo. ¿Cuántas veces hemos tenido que lidiar con pacientes descontentos debido a complicaciones como esta? Una experiencia negativa no termina en la consulta, se comparte en redes sociales y en conversaciones con amigos y además repercute directamente en nuestra reputación. Según estudios recientes, una sola estrella menos en la valoración de tu clínica puede reducir tus ingresos entre un 5 y un 9%. La perimplantitis no solo pone en juego la salud del paciente, también compromete la confianza en tu clínica. ¿Y cuáles son las causas? Sabemos que hay factores que no podemos controlar, como los antecedentes periodontales o los hábitos del paciente. Pero aquí viene lo interesante y es algo que este estudio enfatiza. La calidad del implante es uno de los pocos factores que está 100% bajo nuestro control. Implantes con tecnología avanzada que eliminan la filtración bacteriana han demostrado reducir drásticamente el riesgo de perimplantitis. De hecho, el 95% de los odontólogos coinciden en que los materiales de calidad están directamente relacionados con la incidencia de esta patología. Este punto es crítico. Elegir un implante adecuado no es solo una cuestión de técnica, es una estrategia económica. Los datos de este estudio son reveladores. En un modelo con 100 implantes colocados, si la incidencia de perimplantitis pongamos que es del 20%, las pérdidas totales pueden superar los 30.000 euros. Sin embargo, si reducimos esa incidencia al 6%, las pérdidas se limitan a 10.000 euros. Esto demuestra que prevenir no es un gasto, es una inversión inteligente. Entonces, ¿cómo podemos reducir la perimplantitis en nuestra clínica? Importante seleccionar implantes y materiales de alta calidad. Prioriza aquellos con tecnologías que reduzcan la filtración bacteriana. Esto no solo protege al paciente, sino que también mejora los resultados a largo plazo. La educación constante para el paciente es clave. Asegúrate de que comprendan la importancia de una buena higiene oral y revisiones regulares. La adhesión al mantenimiento es crucial para evitar complicaciones. Sigue unos protocolos de prevención y detección temprana. Implementa medidas preventivas claras y actúa rápidamente ante los primeros signos de perimplantitis. Este estudio es uno de los más completos y específicos sobre el impacto económico y clínico de la perimplantitis. Nos deja una lección clara. Prevenir no solo protege a nuestros pacientes, también protege a nuestras clínicas. La perimplantitis no tiene por qué ser una constante en tu clínica. Con las decisiones correctas, puedes transformar este desafío en una oportunidad para optimizar tus resultados, fortalecer tu reputación y garantizar la sostenibilidad de tu negocio. Gracias por acompañarme en este análisis. Si quieres profundizar más sobre este tema o tienes cualquier duda, puedes dejarlo en los comentarios de los vídeos. Estaré encantado de poder responder.